En la sesión de hoy vamos a hablar sobre un nuevo concepto, un concepto que está calando muy profundamente dentro de todas las compañías, dentro de todas las empresas, ya sean empresas grandes, medianas o pequeñas, que tiene que ver con la transformación digital o la industria 4.0 y cómo ésta está asumiendo un cambio disruptivo dentro de las organizaciones en las cuales están sufriendo modificaciones de los procesos, de los procedimientos y de las nuevas líneas o modelos de negocio. Esta transformación digital, y pasaremos a hablar de cada uno de los puntos, se sostiene sobre cinco pilares fundamentales. El cloud, es decir, la nube, y cómo los servicios que son accesibles desde cualquier parte del mundo nos facilitan y nos ayudan a trabajar en nuestro día a día. El móvil y la omnicanalidad y cómo planificamos todo nuestro entorno para ser accesible desde cualquier dispositivo, ya que el consumidor de información es un consumidor que utiliza cualquier medio para acceder a la información. Internet de las cosas, un elemento totalmente disruptivo que va a cambiar la manera de comportarnos, por supuesto, y que además nos va a ayudar en toda la automatización de los procesos industriales y de los procesos de las empresas de servicio. La parte colaborativa, ayudándonos a trabajar sin tener ningún tipo de barreras ni dimensiones entre nosotros y empresas que están a largas distancias. Y lo último, el último pilar, un pilar que es muy importante, que es la formación, pero desde dos puntos de vista. Desde la corresponsabilidad personal para formarnos y ser más competitivos y ayudar a nuestras empresas a alcanzar los objetivos y desde la parte empresarial, es decir, las empresas cada día más tienen que incluir en sus planes de acción partidas presupuestarias que adapten a estas nuevas personas, a los nuevos puestos de trabajo para que se puedan desarrollar de una manera eficiente. A partir de aquí empezaremos a comentar las diferentes etapas por las que ha pasado el proceso de transformación digital. Siendo la primera de ellas, hace ya algunos años, una etapa de ingeniería donde se asentaron las bases sólidas de todo lo que tenemos hoy día. Una segunda etapa, más orientada a la comunicación y el marketing, donde la construcción del ecosistema digital nos permitía difundir el mensaje y alcanzar a cada vez más personas a un coste menor. Y ahora entramos en una fase verdaderamente importante, una fase del management, de la dirección. Obtener indicadores, objetivos que nos permitan tomar decisiones e ir con las luces largas y pivotar en nuestro día a día. Hoy día entramos en esa era en la que las decisiones no las toman los responsables de departamentos porque tengan una experiencia dada. Eso está muy bien a nivel de balanza, pero hay que incorporar los puntos, los indicadores objetivos que nos ayuden a alcanzar nuestro fin, obviamente empresarial. A partir de aquí daré mi visión sobre la situación que viven las diferentes tipologías de empresas. Hay determinadas empresas o sectores que han vivido una disrupción muy grande y que están inmersos en toma de decisiones de manera urgente y esto genera un problema. Después otras empresas en las que su cuenta ha resultado muy positiva y están mirando hacia otro lado en el tema de la transformación digital. Mi pregunta es qué va a suceder con ellos en los próximos cinco años donde va a haber un mayor aumento, crecimiento tecnológico si lo comparamos con los últimos 20 años. Y por último las empresas en las que no conocen qué es esto de la transformación digital no tienen esa conciencia pero están mirando, están observando qué medidas, qué tácticas, qué estrategias pueden desarrollar para escuchar y para hacer su vida más competitiva. En estos tres casos el papel del CEO es fundamental. A partir de aquí entraremos a hablar un poco en las cosas que podemos hacer a nivel interno en las empresas y a nivel externo para estar inmersos dentro de toda esta transformación y veremos conceptos como la hibridación hiperconexión que nos permitirá teniendo tantos elementos digitales y no digitales entendernos entre todos para poder tomar las mejores decisiones. Entraremos a evaluar cuáles son los retos a los que nos enfrentamos principalmente un reto de formación y adaptación a los nuevos puestos de trabajo que se están generando y la ciberseguridad teniendo tantos millones de elementos conectados ahora mismo hay tantos elementos como personas en el mundo pero en el 2020 habrá más de 50 mil millones de dispositivos conectados a internet se abre una brecha importante de analizar y cómo hay que hacer la parte de gestión del cambio. El principal problema que tiene el personal es que entienden que estas transformaciones pueden incidir en sus puestos de trabajo y la innovación más que destruir puestos de trabajo lo que hace es transformarlo obteniendo una mayor competitividad y una mayor eficiencia. Por último en esta sesión desarrollaremos un focus group donde veremos todos estos conceptos de los que hemos hablado y lo analizaremos desde el punto de vista desde cada una de las empresas que están trabajando dentro del Tourist Hub Costa del Sol. ¡Gracias!